Y ahora sí tengo dos grandes amigos, ellos fueron los promotores del inicio de la revista Combania y un poquito de todo, ellos fueron los que realizaron en realidad la muñequita de nuestra revista y hoy los tengo muy contentos porque ellos hacen una manga y usted se preguntará pero que es manga, que se refiere cuando hablamos de manga, para eso están aquí mis dos amigos que es Pedro y Simon Blaze, ¿cómo están amigos? Muy bien, muy contentos de estar aquí con usted No, muchas gracias, además felicidades porque yo sé que ustedes han trabajado muy duro para hacer realidad su sueño de hacer una manga pero ¿qué tal si explicas qué es una manga? Un manga es la palabra japonesa para cómic O sea, el manga es un cómic tradicional japonés pero puede ser ya ahora como está propagado más internacionalmente puede ser en inglés, en español, pero es un formato japonés con un estilo japonés pero por eso se llama manga porque está específicamente con el estilo japonés ¡Qué maravilla! Y a ver, cuéntame de cómo comenzó esto Bueno, hace muchos años desde que vivíamos en nuestro país natal, Costa Rica Pedro y yo crecimos juntos, somos hermanos y siempre veíamos caricaturas, animes ¿Cuál era tu caricatura favorita? Dragon Ball Específicamente Esa fue, con esa crecimos, esa nos inspiraba a dibujar siempre todos los días cuando veíamos Dragon Ball, teníamos tarjetitas que se coleccionaban y yo me sentaba y dibujaba los personajes de Dragon Ball Entonces, desde muy jóvenes ustedes tenían esa facilidad de dibujar No diría yo facilidad, pero sí teníamos el interés El interés, la inspiración, un poquito del talento porque sí se ocupa talento y las ganas de aprender a dibujar porque uno no nace aprendido Entonces, entre más uno dibuja, más mejora uno Y bueno, eso estamos hablando en su ciudad natal y luego cuando se transportaron a lo que es Estados Unidos ¿Cómo nació aquí el crear una de las empresas que ustedes tienen? Vamos a hablar más adelante, pero ¿Cómo nació la idea de continuar con ese sueño? Bueno, ya desde que vivíamos en Costa Rica teníamos ideas teníamos la gana, ese gusanito de poder realizar nuestra historia Entonces, lo que yo me dediqué es a primero aprender el idioma, que era el inglés y después aprender a escribir en inglés porque yo podía escribir en español sin ningún problema pero tenía que capacitarme para escribir en inglés y después de que aprendí un poco los conceptos, los términos, las terminologías, todo eso empecé a hacer los guiones y hubo una época que tuvimos que dejarlo porque estábamos en la universidad y estábamos ocupados pero yo tenía ahí los guiones guardados y un día los agarré y los vi y hago yo voy a hacer esto otra vez lo voy a reescribir y lo voy a reescribir en un mejor formato con mejores palabras y así fue evolucionando el proyecto hasta el punto de que ya Pedro y yo nos pusimos a hacerlo de nuevo a dibujarlo de nuevo, reescribirlo de nuevo muchas, muchas veces porque es parte del proceso, hay que evolucionar la idea y hacerla más comercial, más interesante para todo el mundo y de ahí fue como el proyecto fue evolucionando y así fue como yo siento que hemos sido muy bendecidos porque hemos conseguido cosas que no me imaginaba hace años poder conseguir y ya el proyecto está en una etapa que está casi animado tenemos actores que hacen las voces de todo un poco y es así que nace InDescent que es en realidad la empresa de ustedes y que a través de esa empresa ustedes han creado a ver si podemos empezar a mostrar a mostrar en realidad todos y cada uno de los cuadros que ustedes tienen a ver Pedro, coméntame cada uno de los cuadros por favor, ¿con cuál empezamos? Sí, empezamos con esto Claro, ahí está Oh, es Iridescent Iridescent Iridescent, para el colmo hasta mal chicos, ¿qué tal? Pero cuénteme, ¿de dónde nace el nombre? El nombre es algo que tuve que cambiar cuando originalmente la historia se llamaba Destination Tournament porque iba a tratar de un torneo de artes marciales y de peleas y todo eso pero yo hablando con gente de la industria me dijeron que ese nombre no era como que muy comercial y que buscar algo que... Que sea una palabra Una palabra, algo corto que la gente se pueda acordar rápido entonces como los personajes, por ejemplo este personaje que se llama Shover tiene el poder del color azul y van a haber varios personajes que tienen poderes de diferentes colores me pareció que Iridescent era un hombre bueno porque es otra manera de decir multicolor y aplica tanto a los temas físicos y de los poderes de los personajes como a los temas de que vamos a ser personajes complejos Bueno, estoy viendo ahí los personajes chicos esta es una creación exclusivamente de ustedes toda la caricatura completa, la fisonomía del hombre y de la mujer ¿todo ustedes lo crearon? Sí señor Ay, qué bonita es la verdad y cuéntame un poco de la que tú tienes, Pedro Esta pues es la mejor amiga de nuestro personaje principal y crecieron de niños, se conocieron desde pequeños ella tiene habilidades de plantas o ella puede manipular plantas y con eso puede pelear que esto se trata de un torneo o se tiene que estudiar a termaciales y puede usar las habilidades de planta para usar para ganar el torneo y ella pues como les digo es la mejor amiga de ella, de este, de nuestro personaje principal que se llama Shutter y esta se llama Karen Muy bien, wow, me encanta, la verdad los dibujos están preciosos ¿podemos mostrar los otros? ¿qué les parece? A ver Pues en este, son nuestros personajes pero un poquito más adultos ya como... Son los mismos que hemos puesto Ah, muy bien Este es Shutter, el personaje principal y esta de pelo verde es Karen pero aquí también tenemos al maestro que se llama Chiro Sensei tenemos al mejor amigo de ellos que se llama Ichi que es el que tiene la camisa roja y el negrito se llama Tyrese que es el mejor amigo de Karen entonces todos son como un equipo son los protagonistas de la serie Qué maravilla, Ivana, a través de esta serie ellos han ido evolucionando han ido creciendo y formándose hasta llegar a casi adultos Sí Y seguramente en torneos, en peleas, en combates internos entre ellos con otros y de cómo nacen las historias Nacen de la inspiración más que todo de ver películas, de ver tele, anime y todo sale de mi cabeza, la mayoría porque yo soy el que las escribe Bueno, tú eres el que escribe y Pedro es el que dibuja Ay, qué maravilla, qué combinación más linda Chicos, ¿cuál es el plan del 2017 para ustedes? Bueno, tenemos, estamos trabajando en un trailer para nuestra serie que no solamente va a ser un manga así de libro sino que también tenemos pensado animarlo para que sea como un cómic animado y la gente lo puede ver en YouTube y para el 2017 queremos sacar el primer trailer ya estamos trabajando, ya llevamos más de la mitad del primer trailer y queremos sacarlo para el 2017 ya después de eso empezar a sacar el primer capítulo ya tenemos 24 capítulos escritos y los tenemos en bosquejos, las ideas nada más es de animarlo y ponerse a trabajar porque es mucho trabajo Qué maravilla, chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, nosotros nos despedimos de este segmento dejándoles con este trailer que ellos nos mencionan y también dándoles a conocer que el 2017 la revista Combani viene con una gran sorpresa de la mano de estos jóvenes vamos a esto que ellos han preparado para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!